Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer un tutorial, en este caso de Pixel Art, continuamos con las animaciones y nos vamos a centrar en una de las animaciones más habituales dentro de los videojuegos de plataformas 2D. Este es el Walk Cycle, el ciclo de caminado, más específicamente porque realmente no suelen caminar los personajes de este tipo de videojuegos, vamos a hacer un Run Cycle, del ciclo en el que el personaje corre. Generalmente estos ciclos abarcan entre 8, 12, 24 fotogramas, pero vamos a reducirlo. Como podéis ver aquí, lo que voy a hacer es simplificarlo al mínimo, vamos a llevarlo ciclo completo con la transición de los dos pies, uno alante y el otro alante, para volver a la posición inicial, la vamos a reducir a 6 fotogramas, con lo cual vamos a trabajar 3 poses con sus respectivos inversos. Fijaros que lo primero está la pose en la que arranca, cuando está caminando, es la pose neutra porque no está a la altura neutra y lo que tenemos a continuación es el Down o la pose de contacto, digamos, en la que el personaje lo que hace es tomar impulso para dar el siguiente paso. Fijaros, aquí lo que tendremos que hacer es bajar un par de píxeles la altura de nuestro personaje y de alguna manera comprimir tanto brazos como hombros. Para coger impulso y aquí tendremos el App clásico en el que el personaje sube, yo no recomiendo subir más de uno o dos píxeles para trabajar. Ahora lo veremos, esto que estamos aplicando aquí en un sprite de un personaje de pixel art. Estos son repasos de fundamentos de la animación. Cambiaremos el orden de brazos y piernas y acordaros que se hace de manera alterna. Si el personaje tiene el brazo derecho, digamos la pierna derecha adelantada, tendrás el brazo izquierdo hacia atrás. Irá como compensando a la hora de realizar el ciclo de caminar. Vale, dicho esto, vamos a ver este personaje. Fijaros que ya lo tengo tres capas duplicadas, cada una asignada a un fotograma. Lo que voy a hacer es hacer el primer movimiento, voy a hacer uno hacia arriba, cortando desde la cintura, que será el Up, el del medio será el Down, que lo he bajado hacia abajo. A partir de aquí vamos a trabajar, manteniendo tanto cuerpo como cabeza en la pose de tres cuartos, voy a centrarme en trabajar sobre todo las posiciones de los pies. Voy a intentar imitar las posiciones que hemos visto en el esquema. Esta sería, por ejemplo, cuando está cambiando de una pierna a la otra. La pierna está apoyándose en el suelo. Y fijaros cómo realmente en ocasiones cuesta. Si la resolución es relativamente baja, cuesta encontrar el punto exacto, pero confiar y probar es un juego de prueba-error hasta que veáis, sobre todo probándolo también en la línea de tiempos, cuando vamos a ver cómo podemos reproducir la sensación de movimiento y que visualmente quede atractivo. Este sería el Up, el personaje ya está impulsándose. Aquí podríamos incluso, bueno, voy a colocar para no perder la referencia del suelo, coloco sobre el fondo únicamente un rectángulo aquí de un color y vamos a ver cómo va quedando. Voy a dejaros aquí que vayáis viendo cómo voy ajustando poco a poco estos fotógrafos. Vale, cuando encuentro ya unas posiciones, digamos, una representación de los fotogramas que me interesa, voy a dedicarme en detalles más secundarios. En este caso voy a aplicarle un poquito de estrecha en squash y voy a aplastar, sobre todo en la pose del down, cuando está más bajo, voy a hacer que todo el personaje se contraiga. He aplastado un poco la forma, digamos, del sombrero de la seta y he lanzado un pixel, todo lo que sería la cabeza, hacia adelante, ¿vale? Y conseguimos un efecto de mucho más de aplastamiento de alguna manera del personaje, ¿vale? Fijaros, también le cierro un poquito los ojos, es un detalle pequeño, pero con todo ello empujamos a que toda la acción participe, ¿no? De este estrecha en squash del personaje y, bueno, pues enfatizar un poco la acción. Por el momento voy a trabajar, estaba probando ahí si me interesaba que el personaje saltara ligeramente al dar el paso, finalmente pues prefiero mantenerlo en el mismo, sobre el suelo, ¿vale? Empece el pie en contacto con el suelo y a partir de aquí pues voy a hacer un poco de animaciones a contratempo, en este caso sería el escudo, ¿vale? Lo que quiero decir es que cuando el personaje salte, el escudo vaya con un poquito de delay, entonces lo que hago es dejarlo siempre en un frame anterior, el cuerpo ya ha avanzado a la siguiente acción y el escudo viene por detrás, entonces esto lo voy trabajando en cada uno de los frames, fijaros un poco la idea, tiene un ritmo ligeramente más lento, ¿qué le damos? Sensación de peso, de peso al escudo, ¿vale? Estos son trucos que funcionan bastante, bastante bien, vamos a ver ahora, vamos a hacerle también el otro paso a lo que vamos a hacer es trabajar, fijaros, vamos a cambiar aquí la luz, la pierna que estaba delante, va a pasar a estar detrás, esto generalmente, obviamente no lo he comentado, pero el personaje al tener dos armas no está trabajando los brazos, los brazos se mantienen estáticos, si tuviera una metralleta, etcétera, haríamos lo mismo, pero si llevan los brazos libres hay que acompañarlo, y como decíamos antes, si la pierna está delante a la derecha, el brazo derecho queda atrás, esto hay que trabajarlo también, voy a acabar de detallar un poquito todos los fotogramas, asegurarme de que me gusta y que funciona correctamente el ciclo, vamos a ver un poquito así, aseguraros de que funciona, y hacia delante y hacia atrás, que no hay ningún salto extraño, que los fotogramas no bailan en exceso, y con esto ya tendríamos todo lo más importante, lo que voy a hacer ahora es, vais a verme aquí trabajar lentamente, lo que voy a buscarle es ir un paso más allá, y darle rotación al personaje, como haciéndolo un poquito más realista, dándole un punto de tridimensionalidad, lo que estoy haciendo es, fijaros, cada fotograma se desplaza un poquito la cabeza, incluso el escudo va entrando un poco más en el personaje, también la espada va hacia adentro, porque iría como perdiéndose en escorzo por detrás, en mi caso voy a tener también, prestar atención al detalle del sombrero que estáis viendo, para que acompañe, y que eso visualmente nos dé la sensación de rotación, es algo que quería probar, y vamos, voy a hacerlo aquí con vosotros, lo vais viendo como lo he estado haciendo, en cámara rápida, porque el proceso la verdad es que al final se ha alargado un poco, entonces he preferido grabarlo en cámara rápida después, para que veáis toda la acción en un vídeo que no sea excesivamente largo, obviamente esto no es necesario lo que estoy haciendo ahora, pero creo que le da un cierto encanto, o que le da mucho más apil al personaje, que lo hace mucho más atractivo. Lo dejo aquí para que lo vayáis viendo, y enseguida estoy con vosotros. ¡Gracias! 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 por qué hacerlo, pero es recomendable a nivel de práctica que no perdamos de vista que aunque estemos haciendo personajes totalmente planos, el espectador va a agradecer siempre que le demos un punto de sensación de tridimensionalidad a nuestro producto, a nuestro personaje en este caso. Y por lo demás, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!